Segunda válida, baja filtrada, tenemos este primer hit, y están los pilotos Rigo Salazar, Johan Sebastián Arias, Guamoco de la Cruz de Sargaviria, Juan Felipe Hernández, Esteban López, Miguel Guerrero, Luis Aranjo, Jairo Escobar, Santiago Montilla, Esteban Panagos, Lucas Mendes, buena cantidad de pilotos, se vio el mensaje que Bandera Cuadro puso al inicio de este reportaje, y es que somos un medio de comunicación, y tenemos que estar conectados con lo que está pasando en el país, así que mientras vemos la carrera, a mantener las medidas de bioseguridad que nos pide el gobierno nacional, eso es por el bien de cada uno de nosotros, vamos a meternos en acción, ahí está Motoyanta, Taller de Motos, Servicios de Mecánica en Motoyanta, Venta de Repuestos y Llantas, Avenida Ernesto, Telefebre, tenemos el servicio de grúa para motos, con los teléfonos 67026521, Motoyanta, saludo a Alejandro, vamos esperando ahí la llamada de Alejandro, por ahí viene, ahí está la salsa a los pilotos, adelante inmediatamente, se ubicó el avión de Colombia, el avión aquí está para pasar primero por la meta, detrás de él está Sebastián Aria, más atrás Gaviria, López, y el que llegó de Motor Racing, que dijo que iba a poner orden, Juan Felipe Hernández, lo está haciendo bien el pico, Juan Bocco de la Cruz también está en la batalla, aquí llegan los 4, adelante está Gaviria, detrás de él López, más atrás a el pico, Hernández y Juan Bocco de la Cruz, vamos a centrarnos en nuestros pilotos, porque ya el avión comenzó, ¡uy! Doble pase, doble pase, doble zarpazo el que dio Hernández, el pico, primero se lo dio a López, y luego por ahí mismo a Gaviria, unicacho, chapintería, enderezado, pintura, tocotriz, mecánica regional, diagnóstico, computarizado, ahí en segunda organización Los Ángeles, local 9, ahí están los teléfonos y el WhatsApp, para que usted se comunique directamente con Mauricio Gaviria, ahí está la salsa señores, llegó otro de los pilotos, amarilla, voy a ver, para ver quién es, se trata del 514, Esteban Penagos, vaya pareja lo que lleva, lo que es la tercera, cuarta, quinta y sexta posición, se despega Penagos que llegó a la batalla, acá sigue luchando en la tercera, bueno ya, esta es la batalla por la cuarta, quinta, sexta y séptima posición, adelante está el avión Rigo Salazar, después de él está Juan Sebastián Arias de Motoyandas, más atrás está el Mico, está acelerando con todo porque quiere llegarle a Sebastián Arias, Cuba Libre, fórmula original con sus tres sabores, originales a Mojito y Cuba Libre, niña colada hermano, de tremendos sabores, ¡uy! aquí hubo una caída, creo que es el 514, cayó, más atrás venía otro de los pilotos, lo apoyó por el centro, pero ya se había salido de la moto, acá está el Mico que apaca ahora a Sebastián Arias, excelente carrera la que vivimos, llega el Mico con todo, Sebastián Arias que se protege, trata de proteger la línea, por como viene el Mico, va a ser cosa de tiempo, sí señores, ahí está atacando en la recta principal, ¡uy! se protegió, el de Motoyandas, sí, el del servicio de mecánica, sí, el de venta de refuerzo, ¡uy! tras pie para Hernández, casi golpea a Sebastián Arias, 6702, 6521, los teléfonos de Motoyandas se protege, ¡qué guapaya la que tenemos por la segunda posición! ¡uy! le dio el zarpazo, le dio el zarpazo ahí en la salida, de esa curva cerrada, que nos lleva a la segunda recta de posición en esta pista, el Mico ahora es el segundo lugar de la carrera, señores, y viene con problemas, el avión tiene problemas, señores, el puntero de la carrera se fue quedando, y lo van a pasar, sí señores, lo va a pasar López, lo va a pasar Gaviria, y también lo va a pasar a Juan Bosco de la Cruz, ¡uy! ¡qué bien! buena carrera la que tenía, no se ha quedado tan lejos, el avión que está allí, lo va a ver usted cuando aparece, sí, ese que va atrás es el avión, ¡uy! ¡se cayó otro de los pilotos, rezagado! ¡uy! ¡aquí se cayó López, se quedó la moto enganchada, en la de Gaviria, también detuvo a Juan Bosco, pasó, pasó, pasó el avión, se va a la cuarta posición de carrera, arranca Juan Bosco, arranca López, sí, se quedó Gaviria, se quedó Gaviria, ahí llegaba Eros, el 5-0-7 extremo, darle ahí algunos consejos a Gaviria, tiene experiencia en el manejo de moto Eros, saludan mi hermanito Eros, ¡uy! ¡qué láctima! vamos a ver la caída, salió, se rebala, López, toca a Gaviria, pero queda enganchada la moto de López, en la de Gaviria, que no pudo sostener el peso de dos motos, se cae, llega López, trata y saca la moto, el que salió, el que hubiera podido salir bien de allí, era Juan Bosco, pero venían muy, muy pegados los tres corredores, aquí está Juan Bosco, ahora liderizando la cuarta posición de carrera, creo que está en la cuarta posición de carrera, porque tercero está el avión, que pasó a estos pilotos en la caída, allá pasa el Vico, completando una vuelta más, detrás de él está, Sebastián Aria, Hotel Madrid, restaurante y bar, Hotel Madrid, en Chiriquí, cuando se nos refugamos de todo eso, viene la válida en Chiriquí, el campeonato nacional de 4x4, también va a venir el bulldrack, seguro que sí, aquí está encimando López, el tuning car shop, López se representa a tuning car shop en el campeonato, está detrás de Juan Bosco de la Cruz, que corre para los cachacos, batalla pareja, aquí está el Vico señores, el 1-5-5 que llegó, y en la entrevista dijo, vamos por ese primer lugar, aquí está en la primera posición de carrera, saludos, saludos a Juan Felipe Hernández, hasta Colombia, saludos también a López, a todos, a Sebastián Aria, a todos los corredores, motollantas señores, motollantas taller de motos, servicio de mecánica, venta de recuentos y llantas, motollantas gavernida, Ernesto Telefebre, servicio de truas para motos, 6-7-0-2-6-5-21, está encimando López, a Juan Bosco de la Cruz, que mantiene la concentración, aquí llega Sebastián Aria, está en la segunda posición, uy, había un piloto rezagado, hizo caso a la bandera azul, porque aquí viene esta batalla, batalla por la cuarta, quinta y quinta posición, está saliendo Juan Bosco de la Cruz, está encimado, uy, se cayó Juan Bosco, vaya la vida, teníamos a alguien ahí de pantalla, no, no, debo ver el oficial de carrera, la caída, daba todo el tiro de cámara, bueno, ese es su trabajo, Cuba Libre, fórmula original, Cuba Libre, sus sabores, original, ojito, y Cuba Libre, eh, niña colada, saludos al parce, aquí está, el avión que se recuperó, problema que estuvo ahí, en la moto, lo hizo relegarse a la cuarta posición, llegó a estar en la séptima posición de carrera, el avión, se está terminando la carrera, señores, se está terminando la carrera, sí, Juan Felipe Hernández, de Motor Racing, ganando la carrera, llega a la segunda posición, que es para, Johan Sebastián Arias, de Motor Llanjas, y más atrás, entraba el avión, el avión que entraba en la tercera posición, 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 Gracias por ver el video.